Pero Dios mío, y cómo duerme uno con estos mojitos, echándose fresco con un cartoncito Mira María, no me apague la vela ahora no, préndeme la que se fue la luz otra vez El aire no me funciona, no puedo beber agua fría, porque la luz nunca llega, ni de noche ni de día Ay, préndeme la vela, ay, préndeme la vela, ay, préndeme la vela, ay, préndeme la vela, ay, préndeme la vela Y cuando llega la noche la calle es tan oscurita, porque la luz nunca llega, y si llega es de visita, ay, préndeme la vela Ay, préndeme la vela, que me prenda la vela, préndeme esa vela Y cuando salgo a la calle yo siempre estoy arrugado, porque como nunca hay luz, nunca puedo andar planchado Ay, préndeme la vela, préndeme la vela, préndeme la vela, que me prenda la vela Cuando yo estoy en mi casa mirando un juego de pelota, llega la luz y se me va Señores, cualquiera explota, préndeme esa vela Ay, préndeme la vela, préndeme la vela, préndeme la vela, que me prenda la vela Préndeme esa vela, préndeme la vela, que me prenda la vela Préndeme la vela, préndeme la vela, muchacha Pero Dios mío, este es el único país donde se cobran los apagones Todo tiene madre Mi amor, búscame un foco, huye, que se muere la luz Búscame los fósforos Y pronto vengo, como el cucullo, con luz propia Nelson de la Olla Con la vela prendida, porque no hay luz Colón de azul, oigan esto, oigan esto El del norte, el del sur, el del este y el de nada Los bombillos de los barrios parecen un abuelito Porque la luma ahí viene y solo dura un ratito Ay, préndeme la vela, préndeme la vela, préndeme la vela Préndeme la vela, préndeme la vela, préndeme la vela, préndeme la vela Y como se fue la luz, tuve que usar un molenillo Ay, préndeme la vela, préndeme la vela, préndeme la vela Que me prende la vela O búscame los fósforos Búscame un poco Que se fue la luz Y en mi país todo el mundo está A lo oscuro Porque no hay luz A lo oscuro Con un poquito A lo oscuro O un inversor A lo oscuro Si tú eres rico A lo oscuro En todos los pueblos A lo oscuro Santo Domingo A lo oscuro Todo el mundo quiere Que se acaben los vagones 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 Y que va la factura Y que va la factura Y que va el agresivo Y que va la factura Que se acaben los vagones Que se acaben los vagones Que se acaban los pagones Que se acaban los pagones Y que van los recibos Y que van las facturas Y que van los recibos Y que van las facturas El del norte, el del sur, el del este y el de na El del norte, el del sur, el del este y el de na Bien fácil No va a estar pagando pagones Ahora si hay luz Bueno, está bien De la olla, vive Y por tu caso se va la luz Que va, ella no se va Ella viene a veces Y si este tema se acaba ¿Tú sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque se muera la luz